¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen este sábado, este fin de semana. La oposición. Siempre hemos dicho que la oposición es necesaria. A Dios tuvieron que inventarle el diablo, al rey del parlamento, a Batman en Guasón. Se requiere una oposición sólida, una oposición inteligente, una oposición de tierra, una oposición de a pie, una oposición que conozca el país que quiere gobernar, una oposición que pueda ofrecer una alternativa, que pueda poner sobre la mesa un plan de gobierno, un plan de desarrollo, y que pueda debatirlo de manera inteligente y profunda con la clase gobernante. Esto enriquece a todos, consolida por supuesto la democracia, y exige que quien está en el poder se comporte de manera adecuada y mejore constantemente su administración. Lamentablemente en México hoy por hoy no lo tenemos. Hoy por hoy tenemos a una oposición que es totalmente, totalmente un chiste, una oposición rebasada por su propia historia, por su propia actualidad, que no entiende, que no comprende que está en el año 2024 y continúa comportándose como si estuviera a principios del siglo e incluso, e incluso a finales del siglo, del siglo pasado. Y esto tiene una explicación muy lógica. Estamos viendo los retazos de lo que fueron. La oposición de hoy es la última cruda de esa enorme borrachera de oprobio, de gandallés, de ignominia, de abusos, que cometieron el PAN y el PRI en un principio y que después se le sumó el PRD cuando Andrés Manuel López Obrador decidió dejarlos y ese partido, el cascarón de ese partido, quedó en manos de aquellos que se convirtieron en todo lo que decían combatir. Es decir, los famosos chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, que junto con otros personajes durante mucho tiempo, mucho tiempo, se fueron corrompiendo de una manera que ni los PRIistas de la vieja guardia lo hubieran pensado. Pero, ¿qué pasará después de las elecciones del 2 de junio, particularmente con uno de los tres partidos que en este momento disputan la presidencia de la república? ¿Qué pasará con el PAN? Actualmente el PAN es encabezado, es controlado por los famosos Ocean, por estos herederos, fanáticos, seguidores de Diego Fernández de Ceballos, quienes convirtieron el conflicto de interés en su mejor bandera y su mejor carta de presentación, y que con el cártel inmobiliario dejaron en claro hasta dónde llega su voracidad, su ambición, su pragmatismo, que son capaces de explotar cualquier tragedia con tal precisamente de llevarse votos, de llevar agua a su molino. Marco Cortés, Jorge Romero, Mariana Gómez del Campo, por supuesto Santiago Taboada, Cristian Von Rerich, que está detenido, los hermanos Mendoza, uno que quiere ser alcalde Benito Juárez, el otro que está prófugo, sin olvidar a otros que andan alrededor como satélites de estos personajes, caso concreto de Ricardo Anaya. Pero están otros grupos en el PAN. Está otro grupo que está activo en este momento en la campaña, que intenta rescatar por lo menos algo para su propio beneficio, que son los calderonistas, con Margarita Zavala, en el equipo de Xochitl, el caso de Max Cortázar, también por supuesto como el hombre fuerte, y Felipe Calderón, ¿no? Que no se da cuenta del daño que hace cada vez que postea algo en las redes sociales, pero que él cree que influye de manera decidida, porque hay un grupúsculo que le aplaude la IKEA, y le dice que fue un gran, un gran presidente a este chacal, en pocas, en pocas palabras. Pero ojo, hay otros dos grupos que en este momento no están inmersos en la contienda, incluso se han alejado del protagonismo de la misma. Sí, llevan a cabo declaraciones, aparecen los medios, respaldan de una u otra manera a Xochitl Galvez, intentan influir para que la votación no sea tan abrumadora, pero que no se han metido tanto en el manejo de la campaña, y no porque no tuvieran ganas, sino porque se dan cuenta que es una causa perdida, y por lo tanto, dejan que se estrellen literalmente frente a la pared, para entonces tomar el control del automóvil, arreglar el chasis, arreglar los frenos, arreglar el motor, arreglar el volante, arreglar por supuesto el cristal, todo, y entonces volver a echarlo a andar rumbo al 2027 y posteriormente 2030. Esos dos grupos, por un lado, son los panistas, digamos así, tradicionales. Ese grupo panista que se asemeja o quiere asemejarse a los fundadores de este partido, pero con una visión más moderna, digamos así, como si la derecha pudiera ser moderna. Y es el caso concreto de Damián Cepeda y de Mauricio Vila, dos personajes que incluso en su momento se les llegó a mencionar como candidatos presidenciales, pero quienes se dieron cuenta de inmediato, la trampa cabía ya alrededor de Xochitl Galvez, el involucramiento de Claudio X. González y demás, y decidieron dar un paso al costado. Sí, siempre han manifestado su apoyo a la candidatura de la política hidalguense, pero no han ido más allá. Incluso el propio Damián Cepeda ha lanzado críticas a Galvez en el manejo financiero, en los ataques a proyectos de la 4T que sí funcionan, en ese en esa actitud bravucona infantil que tienen muchos de los integrantes del equipo de Xochitl. Y el caso de de Mauricio Vila, junto con otros como Paco Domínguez de Querétaro, ha sido mantenerse calladitos, ha sido mantenerse alejados de toda esta diatriba para ir consolidándose al interior precisamente del PAN, y en un momento dado poder ser ellos quienes asuman la dirigencia de este partido político, y entonces sí, con este discurso que ha esgrimido en diferentes ocasiones Mauricio Vila, de no pelearse con el presidencial, con la presidencia de la república, de respetar lo que funcione, de aceptar lo que le beneficia a todos, son un panismo que se vende como tolerante, como de diálogo, alejado precisamente del protagonismo malsano, que buscan debatir, que buscan discutir, que están abiertos a cualquier tipo de tema, en fin, son los que tratan de lavarle la cara al PAN, después de la situación de este año. Pero también están los libertarios, esos personajes que no son otra cosa más que la ultraderecha refinada, que se siente empoderada, que saca el pecho, que infla la mística, dirían por ahí, y que creen que en México pueden tener campo fértil, en cuanto Andrés Manuel López Obrador, que los ha tenido a raya, se vaya del poder. Ya hicimos en alguna ocasión un comentario en donde esgrimíamos por qué razón no, así a bote pronto, en este 2024, los ultraconservadores, los libertarios no tenían ninguna posibilidad en México, y se vio reflejada con la campaña de Eduardo Verástegui, que ni siquiera juntó las fichas necesarias para poder competir como candidato independiente, ¿no? ¿Por qué razón? Por la presencia de López Obrador, porque López Obrador es un personaje cercano a las clases populares, porque es un personaje cercano a diversos sectores de la sociedad que se sienten representados por él. Entonces realmente la ultraderecha no tiene, no tiene un asidero que explotar, como sucedió en Argentina, como sucedió en Italia, como sucedió en otros países, tanto de América Latina como de Europa, en donde sí ha crecido de manera profusa y que sobre todo no ha explotado las vulnerabilidades de las sociedades y sus peores vicios y sus peores pecados. En el caso de Brasil, el caso también por supuesto de Chile, aunque no son gobierno en Chile, tiene una fuerte presencia, sin olvidar por supuesto lo que sucede en los propios Estados Unidos, en donde sin importar si es Biden, si es Trump, nos topamos con personajes como Greg Abbott y una cantidad de gobernadores y legisladores que caray, nada más les falta el gorro, el gorro blanco. Aquí el punto es, en México no tienen referencias históricas. La guerra cristera, sinceramente no lo es. No creo que puedan tomar a ningún sacerdote como figura, ¿no? O alguno de los estados bíblicos, por la simple y sencilla razón de que son personajes que están alejados también en este momento de la sociedad. Pero todo dependerá, su crecimiento dependerá de cómo lo haga Claudia Sheinbaum, porque ellos no le están apostando, o por lo menos no la apostaban de manera definitiva este 2024. Le apostaban al 2027, tener una bancada ahí, inmersa en el pan, y al 2030 tomar, tomar la presidencia de la república o la candidatura presidencial del pan. A eso le apuestan. Y todo dependerá realmente del éxito o fracaso del gobierno de Claudia Sheinbaum. De eso va a depender, porque recuerda que la ultraderecha llega al poder si la izquierda fracasa. No lo hace de otra forma. Si la izquierda logra consolidar el 70%, 60% de sus metas, no hay quien la saque del poder. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ir en contra de la justicia social, de la conciencia de clases, del desarrollo para todos, de un estado de bienestar, de inversiones públicas? Pues absolutamente nadie, ¿no? Solamente Ricardo Senenas Pliego y su verborrea ridícula de Gobernícolas y todo este rollo, que ojo, permean un sector de la población, permean los famosos pobres de derecha. Entonces, si a esto le agregáramos, que a Sheinbaum no le fuera bien, pues entonces ahí sí tendrían posibilidades. Y a eso le están tirando. Por eso quieren una bancada para convertirse en una piedra en el zapato. Pero eso primero tendrán que llevar a cabo eliminatorias en el pan. Este grupo calderonista que va a sobrevivir, sin duda alguna, la de Bacle el 2 de junio, el grupo de los panistas tradicionales con Damien Cepeda y los libertarios, que tratarán de tomar el poder como en su momento lo tomaron los bárbaros del norte. ¿Lo recuerda? Que hicieron un lado a líderes históricos del pan y que se entregaron totalmente en un amaciato con el prismo neoliberal y juntos, juntos, despojaron a la sociedad, criminalizaron a la sociedad, agredieron a la sociedad, violentaron a la sociedad. Se fueron en contra de los pobres por ese desprecio fóbico que tienen hacia hacia ellos. Iniciaron una guerra que sabían que no iban a ganar nunca, todo con tal de ejecutar las órdenes dictadas desde Washington, de la manera más soez, cobarde, salvaje, en contra de todos los mexicanos y mexicanas. Se atrevieron a continuar las privatizaciones que hicieron con Salinas, pero qué tal Cedillo, por ejemplo, aplaudirlas a ambos partidos, a vender esa idea de que era la mejor manera porque el Estado no sabía administrar y lo que hicieron fue saquearnos. Crearon a toda una camada de aspiracionistas y meritocráticos que hoy por hoy no se encuentran en este terreno, que caen en la ofensa, en la agresión, en la intolerancia contra todo aquel o aquella que piense distinto a ellos, pero sobre todo que desprecian al otro por una cuestión de clase, por una cuestión de raza. Esas son las consecuencias así, superficiales, de un sistema, de una forma de gobierno, de un amasiato que después se convirtió en poliamor cuando llegó el PRD hacia un país en contra de una sociedad que apenas de unos años para acá ha empezado a levantar cabeza, ha empezado a consolidarse, ha empezado a tomar conciencia de clase, ha empezado a entender la justicia social, ha empezado a hablar, ha empezado a exigir. Veremos cómo se comporta la oposición después de 2 de junio, en donde el Partido Acción Nacional, que hoy por hoy presume de ser el partido más fuerte de oposición, pues tendrá que definirse finalmente y sobre todo tendrá que tendrá que definir qué tipo de historia es la que quiere continuar. La historia del entreguismo, la historia del neoliberalismo, la historia de la ultraderecha, la historia que les dio origen en un principio, pero que ojo, tampoco crea que los fundadores del PAN eran las personas correctas que presumían. Eso nos hicieron creer porque fueron de los grandes inversionistas y de los grandes fondeadores para crear esta narrativa de que una persona era importante por su apellido. Imagínense nada más lo clasistas que eran y además muchos de ellos vinculados con los conceptos nazis. En fin, que el Partido Acción Nacional, como todo partido de derecha, tiene demasiados cadáveres en el clóset y habrá que ver cómo puede limpiar un poco ese patio si realmente quiere seguir adelante en estas contiendas. ¿Qué pasará con el resto? Yo soy de la idea que el PRI tarde o temprano terminará siendo un partido satélite, no creo que en esta elección, pero después de 2030 sí me parece que será un partido totalmente alejado de nuestra concepción. El PRD está para desaparecer, estamos viendo su desaparición en tiempo real y veremos qué tanto crece el movimiento ciudadano, el neoliberalismo progre, qué tanto hay panistas que se pasan de este lado después de la confrontación que ya les describí, habrá entre estas tres fuerzas políticas. Veremos qué pasa con el Partido Verde Ecologistas y continuar su alianza con Morena y veremos también qué sucede en Morena. Si después de tres años del gobierno de Sheinbaum no se presenta una escisión con alguien que considere o algunos que consideren que ellos sí son el verdadero rostro del obradorismo. En fin, que México será uno antes y otro después de Andrés Manuel López Obrador. Yo como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención y bueno, al decir antes y después, también incluye a los medios y insisto, a una oposición que hoy por hoy no se entiende, no se encuentra sin la figura del político tabasqueño. Vea usted qué tan grave situación estamos hablando. Dele a la campanita, suscríbase, échenos por supuesto el super chat, el super gracias, si es que si es que así se puede y ya lo sabe, likeelo, likeelo nos gusta, nos aporta aporta muchísimo con los likes y o el famoso me gusta, como usted guste y déjenos su comentario. Los leemos todos. Nos vemos al ratito, recuerda a las cuatro de la tarde, tenemos una nota sobre explicamos quién es Daniel Novoa, el peña nieto de Ecuador. Tenemos también, por supuesto, es una entrevista con Nancy Flores, no se la pierda, sobre los contratos del INAI y Xochitl Galvez, el conflicto de interés, 18.30 narrativas con Federico Bonasso y Ricardo Valderas, hablando de la candidatura de Xochitl Galvez y no podemos dejar de lado un segundo comentario de su servidor, hablando sobre, ¿era Xochitl? ¿Era Beatriz o era Lili? Nos vemos.